El Catecismo Básico para Adultos 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 El Catecismo Básico Básico para Adultos Los Primeros Cristianos El Catecismo Básico 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 El Catecismo Básico 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 católicos. Si usted busca en internet pastores protestantes que se hacen católicos, hay un montón en los últimos 10 años hay unos 2000. Entonces la comunión es recibir realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Que se van a usar una paréntesis la divinidad es comun al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que uno se confiesa, cada vez que comulga, viene y recibe el Espíritu Santo. El amor sustancial, personal del Padre y del Hijo. Por lo tanto, no es necesario ir a sectas protestantes o kindergarten protestante para imponer manos y desmayarse, no sé qué es. Cuidado, cuidado, esto no es el Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿se ha de comulgar tan solo una vez al año? No. La Iglesia impone la obligación de hacerlo una vez al año, pero desea que comulguemos con frecuencia y aún cada día. Una vez al año es para los flojos y tibios. Cristo dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Él que come mi cuerpo y vive mi sangre en la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 53, 54. Únicamente la Iglesia Católica tiene este poder de consagrar el cuerpo de Cristo porque lo recibió los apóstoles mediante sus legítimos sucesores, papas y obispos, durante unos dos mil años. Entonces, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene la vida eterna. Es grave esto. Y esto los protestantes debían pensar. Y no tienen derecho de engañar a la gente. Ah, cree en Cristo, acepte en Cristo, ya estoy salvo. Bonita palabra, Señor. Pero haga lo que dice Cristo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis en vosotros vida eterna. Él que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Porque, hermanos, para tener el cuerpo de Cristo derecho a la resurrección, hace falta recibirlo. Y el pastor no es sacerdote. Por lo tanto, cuando da un pedazo de pan, un jugo, una galleta a la gente, se burla de la gente. Bueno, quizás no está consciente. Ok, pero está en el error, por culpa de Lutero, por culpa de los políticos de su tiempo, que para robar bienes de la iglesia se hicieron protestantes, se impusieron tiránicamente esta falsa iglesia a la gente, igual que en Inglaterra, con el adúltero, ladrón, asesino, rey en el octavo, ¿no? Otra pregunta, 181. ¿Desde qué edad son obligatorias la confesión y la comunión? La confesión y la comunión son obligatorias desde que se tiene uso de razón, más o menos, los siete años. O sea, hay siete, depende. Dichosos los papás que preparan a sus hijitos a comulgar desde temprana edad, para que durante los primeros años de su vida la sangre de Cristo santifique sus vidas y los fortalezca contra las futuras tentaciones y los hace crecer en la virtud. Los queridos hermanos, comunión, confesión anual al menos, pero cuidado, como dijimos, esto es para los flojos, para los flojos, no es para los, no es para los, los fervorosos. Entonces, una vez al año, y bien un santo dijo, el que no comulga cada domingo, cada vez que puede, y bien, no es dinero tampoco de comular una vez al año. Y es verdad, es verdad. Bien, tratemos un poco de profundidad, un poco más este tema muy interesante. Comulgar por Pascua, dijimos. Debemos advertir la edad, tiempo y lugar en que se cumple esta obligación. La obligación de comulgar empieza desde el niño que tiene uso de razón, dijimos, generalmente unos 6, 7 años. Si el uso de razón viene con certeza antes de los 7 años, bien, tiene que hacerlo. La comunión anual debe hacerse durante el tiempo pascual, dijimos, que depende de los lugares, pero es todo el tiempo de Pascua, depende un poco de los lugares, hagámosla cuanto antes. Los que de todo modo comulgan, cada vez que pueden comulgar, ya están comulgando, no hay problema. La comunión anual debe hacerse durante el tiempo pascual, dijimos, que entre nosotros, por especial concesión de Roma, se extiende desde domingo de septuagésima, tres domingos antes de cuaresma, hasta la fiesta, señora del Carmen, el 16 de julio. Debe uno procurar hacerla en su propia parroquia para que el párroco sepa cuáles de sus iglesias cumplen con ese precepto si uno no está en su parroquia, de comulgarlo donde esté. Los preceptos de confesión y comunión anual obligan bajo pecado mortal. Pasado el tiempo de cumplirlo, siguen urgiendo. Si una persona no pudo, no pudo, debe hacerlos. Ahora, en la charla anterior hemos dicho, la confesión se aplica a los pecados mortales, a los pecados mortales. Si uno no se confesó, bien, de todo modo, queda obligado a hacerlo. Y si no lo hace, peca mortalmente. No se cumplen con confesión o comunión sacrílega las obligaciones. Estas obligaciones. Y bien, los que hacen mal la confesión o comunión sacrílega, bien, hacen un pecado mortal más y no cumplen con su deber. Continuamos profundizando este tema, dije, porque es interesante, es importante. Dios hermanos, la iglesia, por ser madre, quiere que sus hijos sean ricos en virtudes, ricos en santidad. Por lo tanto, quiere que se acerquen, que acerquen con frecuencia a los santos sacramentos que son fuente de la dicha, de la salvación, de la gracia, de la caridad y nos dan derecho a la vida eterna. Él que come mi cuerpo, vive mi sangre y vida eterna. El Papa Pio X, el último fiel intérprete del deseo de la iglesia, en el decreto Sacra Cidenta Sinodus de 1904, respecto a la comunión frecuente, quiere que esta, siendo muy deseada por Jesucristo y por la Santa Iglesia Católica, sea accesible a todos los fieles, sea cual fuere la clase o condición a que pertenezcan, de modo que a ninguno que esté en estado de gracia y tenga recta intención, se le puede negar. Entonces, el Papa aquí, San Pio X, desde más de un siglo, dijo que todos comulguen, todos comulguen, solamente que tenga la intención recta, el estado de gracia y el uso de razón. De hecho, es este Papa que abrió la comunión a los niños para que comulgaran con el uso de razón. Entonces, es necesario insistir sobre la comunión frecuente y aún diaria, pero es más necesario insistir sobre la devoción y las buenas disposiciones con que se debe recibir. Claro, mientras más uno se acerca a la comunión con atención, con devoción, con corazón de recibir a nuestro Señor, más recibe. De ahí la importancia de prepararse bien y después de hacer una buena acción de gracias. Veamos unos ejemplos. el libro de los hechos de los apóstoles afirma que los primeros cristianos de Jerusalén perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan, es decir, en la santa comunión. Hechos 2, 42. Fracción del pan. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del hebreo, arameo, griego, latín, la fúlgata latina. San Jerónimo, que murió en 430, nos hace saber que en su tiempo los fieles de Roma comulgaban cada vez que asistían a la santa misa. Y San Basilio, otro grandísimo santo que murió en 379, nos dice que los fieles de su iglesia comulgaban el domingo, el miércoles, el viernes, el sábado de cada semana y en todas las fiestas de los mártires. Añade que es cosa saludable, recibió el cuerpo del Señor todos los días. Esto que San Pio X impulsó a la comunión diaria. Santa María, más grande patris, niña de pocos años, cuando todavía no era admitida la comunión, ansiaba estar cerca de los que acababan de comulgar. Para sentir, decía, el buen olor de la presencia de Jesús. Más tarde, decía, para conseguir el bien de la comunión, no dudaría, si fuera necesario, entrar en la guarida de un león y exponerme a toda clase de padecimientos con tal que reciba a nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos, queridos hermanos, este ejemplo de los neófitos de algunas tribus salvajes del norte, habiéndose quedado sin sacerdote, recorrían cada año más de 300 kilómetros para confesarse y comulgar. Y nosotros que tenemos la dicha, la posibilidad de recibir a nuestro Señor regularmente, qué lástima de no dar tanta, tanta importancia a este santo sacramento que nos da derecho a la vida eterna y resurrección gloriosa. Terminamos esta charla con unos ejemplos. La Venerable Marina de Escobar cuenta de sí, caí muy mala de una grave enfermedad, más como no había llegado la hora en que nuestro Señor me quería llevar para sí, luego al punto que recibió el santo sacramento quedaba sana y libre de la calentura. Y esto por tres veces, de lo cual maravillado el médico con todos los que lo veían decían todas las veces que me veían apretada de una enfermedad peligrosa que me curasen con la medicina del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la confesión, la comunión tienen muchos beneficios, no solamente espirituales, también sobre el cuerpo. Don Luis Betanzo se hallaba en la cárcel de México acusado de complicidad con los ejércitos libertadores contra el perseguidor. Su hijo Luis de ocho años recibe la primera comunión en una casa donde ocultamente celebra al señor obispo. Lleva el niño secretamente la comunión a su padre o al otro santarsicio a los mártires. Al entrar en la cárcel, el jefe de la prisión le registra diciendo tengo que desinfectarle por si acaso. El niño notó un pinchazo en la muñeca, dio la comunión a su padre y a los pocos instantes moría en sus brazos con las venas ómnamente hinchadas. Había sido envenado por el jefe de la cárcel. Entonces lleva la comunión a su padre y este tirano, este asesino, lo pincha con veneno y el niño muere. Esto pasó en 1928. El santo canciller Tomás Moro le reprochaban que comulgase con demasiada frecuencia teniendo tanto que hacer precisamente por eso comulgo, por eso fuerza y luz replicó el santo castillo. Entonces la comunión tiene muchos frutos, muchos frutos maravillosos para protegernos del mal, del pecado, fortalecernos, aumentar en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, todas las virtudes y la caridad. No hay caridad posible sin comunión y confesión frecuentes. Es imposible. Por eso, ¿por qué el mundo actual ha caído tan bajo en la inmoralidad a tal punto que quieren casar supuestamente hombre con hombre? Bien, por culpa de Lutero podemos decir. Lutero al falsificar la fe cristiana privó a los pueblos protestantizados por la avaricia y maldad de sus seguidores y políticos los frutos de la eucaristía, de la comunión. Sin sangre de Cristo, sin cuerpo de Cristo, no hay casidad posible. Vienen algunas veces unas ansías de comulgar tan grandes que no sé si podría encarecer. Estaba tan fuera de mí con aquel deseo que aunque me pusiesen lanzas a los pechos me parece entrara por ellas decía Santa Teresa en el libro Vida de su vida capítulo 39. Entonces, queridos hermanos, tratemos de aprovechar la comunión. La comunión ha de ser F, 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 tres veces F. ¿Qué significa esto? La comunión ha de ser fervorosa, frecuente y muy fructuosa. Fervorosa, frecuente y muy fructuosa. Aldo Marcosi, muchacho milanés, aspirante de acción católica, el día que no comulgaba decía tristemente ese día es para mí un día sin sol. Quiero vivir para comulgar y comulgar para vivir santamente, decía otro santo. Entonces, queridos hermanos, la comunión es muy importante. Otro caso histórico, el comandante Marzo llegó a saber que los marineros de su barco murmuraban porque se acercaba con frecuencia a la Sagrada Mesa. Reuniendo un día a la tribulación les dijo debéis alegraros de que comulgue porque si no con el genio que tengo os habré alojado todos al mar. Entonces, hermanos, uno comulga para mejorar. Un santo dijo hay dos clases de personas que necesitan la comunión, los buenos para que mejoren y no caigan y los malos para salir del mal después de confesarse, claro, y progresar en la virtud. Apercibió Jesús a su sierva Paula Maresca, fundadora del monasterio de Santa Catarina de Nápoles, mostrándole dos vasos, el uno de oro el otro de plata, diciéndole que en el primero guardaba sus comuniones sacramentales y en el segundo las espirituales. Terminamos con unas palabras acerca de la comunión espiritual. Dios hermanos, debido a esta peste llamada coronavirus, muchas iglesias están cerradas, no hay misa, hasta impiden a la gente de ir a misa, entonces, ¿qué hacer? Y bien, hay una manera de sacar provecho mediante lo que llamamos la comunión espiritual. ¿En qué consiste? Y bien, consiste en el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, yo quisiera recibirte, ven en mi corazón y después hablar un rato con él, hablado con él o hacer esta oración, Oh Jesús mío, creo en vos, yo os adoro realmente, presente en el Santísimo Sacrónico del altar. Me arrepiento de haberos ofendido, os amo y os deseo, venid a mi corazón, me uno a vos, nunca os separéis de mí, amén. Entonces, queridos hermanos, tener el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo es muy importante. En resumen, ¿qué es la comunión? Es el sacramento, la hostia consagrada, que contiene realmente cuerpo, sangre, alma, dividad de Jesucristo nuestro Señor bajo la apariencia del pan y del vino. Todo cristiano en estado de gracia con el ayuno eucarístico puede recibirlo. La iglesia manda a los hijos flojos, al menos en tiempo de Pascua, confesarse, comulgar, para sacarlos de la mugre del pecado y del peligro del infierno eterno. Pero su deseo, como dice el Papa Sampio X, es que comulguen con la máxima frecuencia y si posible cada día. ¿Por qué? Porque Cristo dice, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Él que coma mi carne, bebe mi sangre en la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 53, 54. Que los hermanos si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse por favor a nuestros canales en YouTube y Telegram Catecismo Católico Tradicional y también en YouTube tenemos FSSPX Costa Rica, un canal donde tenemos muchas, muchas charlas, muchos temas tratados y tenga la caridad de enviar estas charlas a sus contactos y decirles que aprovechen y que lo hacen conocer para colaborar a la salvación del prójimo. Es una caridad muy, muy grande colaborar a la salvación del prójimo. Que Dios los cuide y los ilumine. Amén. Amén.